Hola Bessy, buenos días. Estoy buscando todos estos ingredientes para la receta de mi abuela. Llegó al lugar correcto. Aquí cada puesto es un pedacito de Colombia. Colombia es todo un paraíso gastronómico. Es Doña Ana Plaza. Gracias a su rica geografía y mestizaje de sus regiones, podemos disfrutar de sus exquisitos y tradicionales sabores. Existen variadas tradiciones culinarias propias de cada región. Claro. Por ejemplo, esta receta viene desde el pueblo donde nació mi abuelita. Así es. El valor gastronómico es intangible porque más allá de las recetas, representa nuestras vivencias, nuestra herencia cultural. Las plazas de mercado y centrales de abasto representan el potencial gastronómico de cada región. Favorecen la producción y comercialización de alimentos locales y tradicionales en riesgo a perderse en el campo y carreteras. Favorecen que las personas puedan disfrutarlos y evitar que se desperdicien en mercados y hogares. Y fortalecen la economía de los productores cuando puedan participar mediante comercio justo e inclusivo. Por esta razón, las plazas de mercado preservan nuestra identidad y contribuyen al logro de nuestro derecho a la alimentación adecuada. Todas y todos hacemos parte del cambio. Vamos a la plaza a comprar y disfrutar con tradición y responsabilidad. Naranjas, piñas, plátanos, manzanas y mucho más.